Los ministros de Pedro Sánchez recorren estas semanas España explicando el proyecto de presupuestos generales del Estado. Hoy en Huesca la ministra de Trabajo ha defendido la subida del salario mínimo interprofesional y de las pensiones. Ha ido a contarlo a una de las provincias, Miguel Ángel Mur, con menor tasa de desempleo. Sí, Magdalena Valerio ha valorado los datos de empleo del paro en la provincia de Huesca, pero también ha dicho que hay trabajo por delante. Ha defendido el proyecto de la ley de presupuestos generales del Estado y los 24 reales decretos leyes que se han validado durante sus meses de gobierno. En ellos se contemplan medidas para pensionistas, para autónomos y esa subida del salario mínimo interprofesional a los 900 euros. Además, la ministra ha dicho que se está trabajando en planes contra el paro juvenil o contra los parados de larga duración y ha dicho que tiene la intención de empezar a trabajar en un nuevo estatuto de los trabajadores. Además, Valerio ha alabado las políticas de formación y empleo del gobierno de Aragón y ha dicho que quiere volver a la comunidad para comprobarlas de primera mano. Casi 53.000 pensionistas van a recibir el aumento del 1,6% de las pensiones generales y del 3% para las mínimas y no contributivas. Estas son algunas de las nuevas medidas que se han puesto en marcha en los siete meses de gobierno de Pedro Sánchez y que hoy en Huesca ha defendido la ministra de Trabajo. También para los autónomos, más de 22.000 en el Alto Aragón se benefician ya de la nueva protección social. Vais a tener cobertura de las enfermedades profesionales y los accidentes laborales, todos, de manera universal, que hasta ahora eran solo los que cotizaban. Todo el mundo va a cotizar por todas las contingencias, un poquito más, y a cambio va a tener la cobertura del cese de actividad también. Defiende la ministra un estado del bienestar gracias a una fiscalidad justa con impuestos progresivos y ha anunciado un grupo de trabajo para elaborar un nuevo Estatuto de los Trabajadores. Son medidas que se reflejan en los presupuestos generales del Estado junto a obras. Dicen los socialistas que todo cuenta como beneficio para el ciudadano. A miles y miles de personas y alivian a las familias porque pueden contratar cuidadores para atender a esas familias. Sabéis lo importante que es que afecta a miles y miles de ciudadanos. A las puertas del acto de la ministra se han manifestado colectivos de pensionistas de la provincia y funcionarios de prisiones.